Huyen de sus países buscando una vida mejor, pero no siempre la encuentran. Tienen que estar tres años como si estuvieran muertos. No existen para nada, no pueden acceder a la educación, no pueden formarse. Es a lo que se enfrentan las personas en situación irregular en nuestro país. A la dificultad para encontrar trabajo hay que añadir los prejuicios sociales. Es algo que aquí en Valladolid nos está pasando mucho. Se les exige una mayor fianza, les duplican el precio del alquiler solo por desconfianza que puedan tener estas personas. Peor es la situación para los solicitantes de asilo. Desde que llegan hasta que empieza a cursarse su solicitud, pueden pasar incluso seis meses. Y pasan a ir a recursos para personas sin hogar. Entonces es una situación muy complicada porque son familias y van derivados muchas veces al albergue de personas sin hogar. Personas que en muchas ocasiones cuentan con una formación. Es el caso de este colombiano de 36 años. No puedes acceder a vivienda, no puedes acceder a ninguna cuenta bancaria, por ejemplo. No puedes acceder a ningún servicio, no tienes permiso de conducir. De profesión publicista llegó a España buscando un futuro. Que tú sabes que puedes aportar, que tienes el conocimiento, que tienes las habilidades, pero no lo puedes hacer porque no, simplemente por no tener el documento. Unos papeles que espera conseguir próximamente. El camino ha sido duro, nos cuenta. Pero lo peor sigue siendo el perderse la infancia de sus dos hijos.